Cargo Vans y Trocas. Así es amigo, contamos con una amplia selección de Cargo Vans. Nissan, Ford Trances, Nissan NV200, Chevy City Express, Ford F-150, Toyota Tundra, Toyota Tacomas y para que le cuento más. Véngase ya. Estamos localizados en el 12505 Van Owen Street en la ciudad de North Hollywood. Aplique en línea hoy. www.superiorcar.net Si usted no tiene crédito o tiene mal crédito, no se preocupe. Contamos con una amplia selección también de financieras. También tenemos nuestro propio financiamiento en casa. Así que no se preocupe. Si usted sale de aquí el día de hoy con su Cargo Vans, llámeme al 818-503-0200. Pregunte por Sophie o Mr. Credit con 30 años de experiencia atendiendo a toda nuestra comunidad. Visítenos. 12505 Van Owen Street en la ciudad de North Hollywood. Superior Cargo, su bodega de Cargo Vans y Pickups, donde usted entra caminando y sale manejando. ¡Los espero, amigos!